hola aries soy maya luna y este estoróscopo del 19 al 25 de abril vamos a ver aries que tienen que decir estas cartas para ti vamos a ver cómo van a estar tus energías en líneas generales y luego ahondamos en los diferentes ámbitos de tu vida dinero economía si dinero economía lo laboral académico y por supuesto temas del corazón aries comenzamos con esta lectura general y aquí salió tu primera carta ok aries a ver esta es una lectura bastante interesante fíjate aquí me habla y escúchame bien tú vas a vivir un suceso como a ver no te vayas a asustar por lo que te voy a decir esto se trata de una estafa un robo alguien que quiere hacerte daño una traición que tú vas a descubrir o un enemigo pero escúchame bien esta carta de la templanza me habla de protección divina aquí tú vas a sentir como la mano de dios se posa sobre ti ante una situación quizá hasta que puede llevarte a cierto nerviosismo ansiedad si tiene que ver con robos en la calle trata también de poner un poco de tu parte áreas aries en la medida de lo posible cambia la ruta trata de ser un poco prudentes con objetos dinero objetos de valor en la calle trata de ser muy cuidadoso con tus claves transacciones donde firmas trata de no confiar demasiado en las personas de tu entorno durante los próximos días por supuesto tú sabes en quién puedes confiar realmente y quiénes son esas personas con las que tienes que estar un poquito receloso pero fíjate esta carta de la templanza me habla de una persona yo no sé si es alguien de tu familia alguien muy querido o que te quería a ti muchísimo que te quiere y donde quiera que estés es como una fuerza divina un ángel que tú tienes allí que te va a estar protegiendo en ese momento fíjate en este momento de tensión aries que esperemos que esto no suceda que sea simplemente una una advertencia y que pase sumamente desapercibido que sea sencillamente un susto y que bueno que que si es posible que no suceda pero fíjate en esta situación yo te digo aries tienes que tratar y quizá bueno en ese momento de susto es un poco complicado pero fíjate tratar de mantener un poco la calma no te angustias con lo que te estoy diciendo porque a ti nadie te va a poder hacer daño nadie aún podrían intentarlo pero tú vas a salir como no sé es como que te hicieras invisible como que esa ese ángel de la guarda te cubre allí con sus alas y nadie te va a poder hacer daño así que no te preocupes que efectivamente como te comentaba esto no va a pasar de un susto lamentablemente bueno es una experiencia que ojalá no tengas que vivir pero afortunadamente aries aquí tú tienes con una protección divina un ángel que te va a estar acompañando en ese momento como te dije quizá alguien quiera apoderarse de algo que es tuyo te das cuenta de las intenciones de la persona e inmediatamente como que tomas otra vía te recuerdas que no habías cerrado tu sesión y en ese momento lo haces pero es ese ángel que va a permitir o te va a ayudar que esto no pase a mayores así que sencillamente es un momento en el que tienes que agradecer a quien tengas que agradecer si tienes que honrar a algún difunto a alguno de tus antepasados es un momento excelente para que lo hagas porque allí hay una persona y quizá muchos de ustedes saben quién es ese ángel de la guarda que está allí con ustedes cuidándolo en cada momento y que sobre todo en esta oportunidad no va a permitir que nadie pueda hacerte daño vamos a ver aries ahora cómo van a estar tus energías y en esta parte vamos a ver específicamente qué carta está bonita aries definitivamente ese angelito de la guarda va a estar allí acompañándote no solamente en ese momento yo veo que de una u otra forma aquí hay una luz que se va a estar presentando en tu camino hay una buena noticia déjame decirte que tú vas a conseguir algo importante en la parte laboral y aquí yo veo dinero en tus finanzas afortunadamente se van a equilibrar y más que equilibrarse fíjate es como si no sé si es que te llaman de un empleo conseguís algo adicional hay como un dinero pero un dinero importante que va a estar llegando a tus manos y bueno más allá de que sean millones esto te va a permitir a ti como saldar deudas estar tranquilo y para muchos de ustedes se trata de no saldar deudas sino que hacer algo especial algo que tú querías hacer una compra y venta importante un vehículo una casa o se trata de un ascenso que quizá no es una compra como tal pero te permite en lo sucesivo tener como mayor capacidad de adquisición puedes comenzar a capitalizarte pero definitivamente la parte laboral se va a ver muy bien favorecida aries y vas a ver los impactos o vas a ver esta influencia directamente va a estar influenciando este cambio va a estar influenciando directamente en tu economía y por supuesto de forma positiva eso tienes que tener mantener siempre la humildad más allá de que sea mucho o poco esto te va a permitir a ti como darte también un capricho como que olvidarte de unos días de las preocupaciones económicas me encantan estas cartas aries de verdad que van a ser días muy pero muy positivos para ti y por lo que veo en varios ámbitos de tu vida vamos ahora aries a pasar a materia del corazón fíjate cómo quieren hablar rápido estas cartas para ti aries vamos a comenzar con la parte amorosa más dinero mira definitivamente aries aquí va a llegar algo importante fíjate yo no sé si se trata de un dinero que te que te a ti te debían es un dinero importante un ascenso algo en lo que tú invertiste y ahora va a comenzar a dar frutos los veo que aquí hay como reuniones y el dinero entre ustedes este dinero les va a permitir a ustedes en la parte amorosa ustedes como pareja esto lo veo sobre todo para las personas que tienen pareja cómo va a ser una compra importante esta carta de la rueda de la fortuna me habla de muchos cambios si ustedes como buenos arianos están pensando en emprender algo este es tu momento y para quienes ya hace rato tomaron esa decisión déjame decirte que ahora vas a comenzar a ver frutos importantes de ese trabajo y es un trabajo en el que de una u otra forma esta persona que tú tienes a tu lado puedes hacer algo con ella ahora la economía te lo va a permitir algo que ustedes deseaban una compra y venta o sencillamente esta persona que tú tienes a tu lado te va a traer una suerte impresionante quizá para muchos de ustedes aries de sol o ascendente se trata de la persona con la que ustedes tienen a la que con la que ustedes están que va a tener un logro importante en la parte económica y por supuesto esto de una u otra forma te va a beneficiar a ti de forma muy positiva y los va a estar como uniendo mucho o va a estar consolidando la relación porque es como si la esa digamos preocupación o esa angustia esa tensión que había entre ustedes o en su entorno por la parte económica gracias a dios esto se va a estar solventando esto también tiene que ver aries con algo que tú hiciste en tu pasado tú ayudaste a alguien económicamente a un amigo a un familiar a alguien o quizá ni siquiera lo conocías lo ayudaste en un momento complicado y ahora la vida te va a recompensar esto en grande y te lo trae multiplicado por muchas veces así que como te dije aries este es un momento para agradecer y para recibir con las manos abiertas vamos ahora aries vamos a ver cómo van a estar las personas que están solteras vamos a ver aries ok aquí yo veo fíjate aquí hay una persona que se va a estar manifestando en tu vida o una persona que ya está en tu vida este aries no sé es como que si yo siento que esta persona fíjate aquí prácticamente toda tu lectura se rige en torno al dinero esto va a ser un tema que va a dar bastante de qué hablar durante estos próximos días porque incluso hasta en la parte amorosa para las personas que están solteras es como si un hombre que mueve mucho dinero o digamos que trabaja comprando o vendiendo cosas es una persona como muy activa en la parte económica hay cambios que se van a estar dando en torno a esta persona no sé es como si se preocupara demasiado por el trabajo o su mayor atención está vinculada o está centrada en esta área de su vida hacer dinero tiene mucho trabajo o quizá le da demasiada importancia por sobre muchas cosas al dinero en su vida y esta persona o estas son sus características o son las razones por las que tú te vas a estar alejando yo veo que aquí no sé tú con mucha tristeza como que decides alejarte de una situación una persona que quizá le falta sientes que no termina de engranar emocionalmente y muchos de esos vacíos quizá esta persona los intenta llenar con dinero o se preocupa demasiado por su dinero y está dejándote a ti en otro plano yo veo que aquí esto sobre todo lo veo para las personas que quizá están allí como que saliendo tienen alguien de interés pero no hay una relación que se consolida como tal pero vamos a ver vamos a ver Aries vamos a ver qué pasa aquí con esta persona de tu interés sí, sí, sí fíjate yo veo que aquí alguien que definitivamente tiene otras prioridades en su vida y no sé es como si tú ya no tú vas a estar tolerando cosas que no están alineadas con tus deseos fíjate yo veo que aquí alguien no sé está como desde la soberbia desde la prepotencia hay un carácter que no está no está permitiendo que las cosas se engranen que se alineen o que fluyan como deben fluir aquí no sé hay como un ego hay como no sé como esta persona como que te mira de los hombros hacia abajo y esto no me parece muy bien Aries si sientes que esto se manifiesta en tu vida si sientes que no sencillamente quédate con la parte del dinero que te comentaba y no no te quedes con esta parte pero veo que sí muchos de ustedes están lidiando con una persona que oye a veces hace comentarios fríos puede hacer comentarios hirientes es como impulsiva es como una persona que no sabe controlar su temperamento o quizás ustedes han tenido o tú has notado mucho de esto durante estos últimos días pero sí yo veo que no es nada más una percepción tuya yo veo que no sé esta persona tiene como esas ínfulas tiene ese ego o quizás exceso de seguridad Aries tienes que revisar eso si tú has entregado demasiado y le has dado a la persona el poder de pensar que tú siempre vas a estar allí te trate como te trate o haga lo que haga así que veo que muchos de ustedes se van a estar alejando de esta situación con tristeza pero saben que es lo mejor ustedes no pueden estar allí aceptando que alguien los vea como que si ustedes fuesen un ser inferior para nada así que aplaudo y celebro esta decisión que muchos de ustedes van a estar tomando de alejarse de personas tóxicas personas que les cuesta ser empáticos y si sencillamente no hay empatía una cosa tan básica en la relación como la empatía Aries imagínate tú que puedes esperar más adelante así que me encanta porque esta carta también esta carta fíjate esta carta acá de la templanza me habla de una protección divina aquí tú no sé hay una fuerza que te va a estar guiando a ti Aries para que te alejes de personas que no están alineadas contigo y aquí yo veo también con esta carta de la fuerza ahora alineándola con la parte amorosa para los solteros yo veo que aquí tú tienes que tener un poquito de paciencia y no dudes que todas estas situaciones no son Dios no improvisa todo esto está pasando por un porqué porque tú necesitas o hay un porqué y ese porqué es porque tú necesitas hacer espacio en tu vida sacar personas que no están alineadas con tus deseos para que puedas hacer espacio para cuando llegue esta persona que yo no la veo muy lejos así que no te no te preocupes no caigas en ansiedad porque yo veo que va a estar llegando una persona y allí tú vas a sentir que no estás tratando con una persona que te ve desde arriba hacia abajo sino alguien que va a ir hombro a hombro contigo caminando de tu mano y no vas a estar sintiendo esta necesidad de alejarte de una situación tóxica negativa que no te está aportando nada ahora Aries yo quiero invitarte a que pienses en una pregunta y yo voy a sacar una carta trata de que sea una pregunta puede ser en la parte económica del trabajo el amor trata de que sea una pregunta lo más concreta posible y yo voy a sacar una carta y te voy a dar una serie de señales que te van a permitir a ti dar respuesta a tu interrogante fíjate esta carta del sol lo que te comentaba hay algo importante que va a llegar para ti fíjate tú necesitas alejarte de esta situación Aries primero para demostrarle a esta persona que tú no eres necesariamente no vas a estar allí sin haga lo que haga esta persona que tu amor no es incondicional tú tienes límites y tienes condiciones así que tu amor no puede ser incondicional incondicional con tu mamá con tu papá con tus hijos pero no con una pareja y mucho menos con una persona que te trata de esta manera como les dije quienes sienten que esto está alineado con ustedes perfecto quienes no bueno se queda con la parte del dinero que es bien interesante en esta parte de la lectura pero esta carta del sol a mí me habla de la posibilidad de una reconciliación pero una reconciliación hombro a hombro una reconciliación desde la empatía desde el respeto y el reconocimiento de tu dignidad de lo que te valoren si hay esa posibilidad o si todos estos elementos se dan aquí yo veo que se puede estar dando una reconciliación para ti y aquí también hay como una etapa de mucha luz de mucho brillo para los que les comentaba o para esas personas que definitivamente se alejaron o se van a estar alejando de una situación negativa aquí yo veo que esta carta del sol me habla de una etapa de plenitud de brillo que va a estar llegando a tu vida aquí no sé es como que si este sol llega a iluminar tu vida inundarte de felicidad y hay como un encuentro algo bonito esto sobre todo se va a manifestar en tu vida aries en la parte amorosa por eso te decía ten paciencia no dudes en que estás tomando las decisiones correctas porque esas decisiones son las que mañana te van a colocar allí en esas puertas de la felicidad que se van a estar abriendo para ti como te dije para muchos de ustedes se trata de alejarse alejarse de esta situación definitivamente para abrirle las puertas a un nuevo amor que va a estar llegando a tu vida o darle esta lección a esta persona y si las cosas son lo que ha de ser será y si esta persona de verdad va a estar en tu vida entonces tiene que estar pero bien con los papeles en regla hombro a hombro y valorándote si no sencillamente que se quede donde está aries espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenido bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo por supuesto dale me gusta si tienes algún comentario con gusto puedes dejarlo por acá y yo podré leerlo que tengas una excelente semana aries